¿Qué tienes ahí, Dani? Ahora os cuento. Pues estos son dos alfombras y un cojín. Por una parte me siento que me han timado y por otra parte me siento que he recateado bien. Nunca se sabe. Eso es Marruecos. Buen día, perdidos. Buen día, buen día. Empezamos desde Marrakech. Nos levantaron ahí en una furgoneta. Arrancamos viaje hace más de una hora y media que estamos yendo. Creo que nos queda un poco más. Pero miren lo que son estos paisajes. Esta excursión que estamos haciendo la compramos desde... Get your guide. En inglés es muy malo. Son tres días de viaje en donde recorremos un montón de ciudades. Nos dan cena, nos dan desayunos. Y hacemos un viajecito a camello para ver el atardecer. Y a cada uno nos dan con tres días y dos noches, 92 euros por persona. Estamos medio dormidos. Así que cuando nos despertemos y lleguemos, les mostramos todo. Amor, ¿dónde estamos? Estamos en un pueblo berber. Impresionante. Parece que está hecho a ladrillo y a barro. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos iniciado el recorrido. Jorge se fue enfrente a buscar un panuelo. Hace un calor terrible. Miren a Dani. Ahora sí, me la van a confundir con una marroquí. Ay Ben Haddu es el nombre del pueblo, ¿vale? Es el nombre del pueblo porque es un pueblo berber, un nombre berber. Ay significa el nombre de la tribu, de la familia. Y Ben es hijo de Haddu. Haddu es el padre de Ben. Es que está hecho, amor, ¿de barro? El tiércol. Y astilla. El tiércol y astilla. Ah. Vamos acercando a la parte de más arriba, donde está una gran construcción. Allá atrás, que es donde se mantenía el grano. Y estaba en la parte más alta para poder protegerlo de todos lados y que nadie les pueda encarar y robárselo. Y después de mucho hemos llegado. Van a ver lo que son las vistas desde acá arriba. En un momento, entramos como en un túnel que nos llevó a una tienda que parecía conmemoración de Gladiador. Hay máximos estésimos moririos. Van a continuar un cohesivo. Wow. Acá está mi película favorita. Sí. No, no. Príncipe de Persia. Príncipe de Persia. Continuamos visitando este pueblo. Está espectacular. Miren lo que es esa montaña con ese lugar ahí construido. Increíble. Todo esto tiene muchísima, muchísima historia. Luego del recorrido, nos llevaron a comer y todo estaba súper decorado. Daba placer comer ahí. Terminamos de comer. Riquísima la comida. Y ahora a dormir un poquito. Así. Después de haber hecho un tramito en coche, mucho calor, la verdad que estamos percibiendo lo que va a ser andar a camello una hora. Nos atajaron con que hay que comprar unos panuelos. Nosotros no los vamos a comprar. Vamos a ir con lo que tenemos y ver a dónde llegamos. En nuestra primera noche, ya agotados y con hambre, llegamos al poblado de Tingier. Bueno, terminamos así en la primera noche. Vamos llegando al hotel Mohamed Ali. Ya tenemos la llave 263. Si no me equivoco, está para acá. Así que vamos a comer. Bueno, son 8.30 y estamos yendo a comer porque nos dijeron que hay que estar en el horario. Tengo hambre. Tenemos hambre. Olía el alcohol a un kilómetro, sabía que a diablo. Recontentro que todo se sugería. Dani está feliz. Hemos terminado de cenar y ahora seguimos dando vueltas porque el hotel que tenemos pago... No entendemos que es gigante, no hay nadie, estamos solos. Me estoy comiendo una naranjita. Comenzamos la segunda mañana acá en Marruecos, desayunando cosas muy ricas de aquí. Me suelo levantar a la City Media. Esto no es muy común en mí. Así que ahora en un ratito vamos a subirnos a la combi para seguir viajando. Bueno, son las 8 y media de la mañana. Nos acaban de sacar del hotel. Miren lo que son estas palmeras con toda la estructura atrás. Increíble. Tan tempranito, después de despertarnos, llegan acá. Hay un montón de personas nativas desde aquí. Nos pueden comentar un poco. Hola, Shazan, Hadin. Bueno, comenzamos el recorrido en la Garganta del Tora. Vamos a ver de qué trata esto. Las piedras son gigantescas. Deben tener como los 100 metros más o menos. Más. Más. 300 metros. Mirá lo que es el tipito ese. Se ponen a escalar ahí. Ahí están re locos. Perdidos. Están haciendo un tour por este cañón inmenso. Tenemos aproximadamente dos horas de caminata. Acá justamente hay un río porque hay una fuente, digamos un manantial. Surge el agua desde la tierra. Acá no hay montañas con nieve y gracias a este manantial es que toda esta población se pudo mantener mucho tiempo. Ahora ya creo que no queda nadie. Vamos a ir recorriendo el pueblo. Pero más que nada acá nuestro guía se vistió con la túnica del pueblo para mostrarnos la cultura. Pero abajo tiene jean, zapatillas y bueno, todo. Vamos a explicar cómo es su cultura. Bueno, acá en este charquito que tenemos nos contó el guía de que las mujeres vienen a bañarse acá. Es como que tienen más posibilidades de conseguir un marido. Y aparte, este agüita se puede tomar. Y es más, hay un vasito ahí donde te podés servir y tomar agua tranquilamente. Y lo tuito. Ay, lo que está buenísimo es que sale el agua ahí, desde la piedra. Está abajo de la roca y sale con todo el power. Tremendo. Hay otro vasito. Hay otro vasito. Pero este está atado, está muy bien. No es basura, es solo para tomar agüita. Estamos dejando atrás este grandísimo cañón. Imagínense cómo tiene que haber corrido el agua para lograr bajar desde allá hasta acá erosionando todo. Es increíble, la verdad que nos ha fascinado. Y estamos a la sombra, lo cual era muy bueno. Ahora están casi las 10 de la mañana y vamos a salir al sol para ir a ver el pueblo. Ya se nos termina el cañón. Ya tenemos que enfrentarnos el calor. ¿Qué les ha parecido el cañón hasta ahora, chicos? Chulísimo. Inmenso. Muy bonito. Aunque yo nunca treparía por esas paredes. No, yo tampoco. No. 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 Estos campitos así que vemos por acá, cada uno tiene su parcela. Al agua que vimos del río pasar por el canal, la usan para el río, para regar toda esta plantación. ¡Qué gigante, eh! No, estamos entrando a una villa. Vamos a estar caminando por las callecitas y vamos a entrar en una caspa. Expectativas de la surrealidad. Creado que estamos solos y está lleno de gente. Mi amor, yo no puedo entrar a descanso, tengo muchas buenas patas. Nosotros tomamos bate. Argentina, tomamos bate. En un momento sacaron muchas alfombras y Dani y Blanca desaparecieron. Los vimos regateando a full y al final salieron victoriosos. O al menos eso creemos, porque estamos en Marruecos. Buenas, buenas, buenas. Hola. ¿Dónde estamos? No sabemos en qué parte de Marruecos estamos. El asiento queda cerca. Vamos a comer ahora unos menús a 10 euros, la verdad, súper baratos. Nos dejaron acá en medio de la nada, o sea, no podemos ir a otro que no sea este lugar a comer. Vamos a ver cómo se la comen. ¿Qué tenéis? Acá tengo una tortilla con queso, pepino y tomate. Y de aceituna que nunca fue. Pancito, siempre muy bueno. Y los chicos, ¿qué comen? Encerrada Marruecos típica. Muy bien. Bueno, ahora sí, acá tenemos todas nuestras comiditas listas para degustar. Dani, la pegaste acá, ¿eh? Gracias. Sin dudas, la experiencia más rara del viaje fue entrar en este soco. No solo no había nadie y los locales nos miraban medio raros, sino que también los negocios estaban medio vacíos y abandonados. Era como que nos acechaban como para acercarse a decirnos algo. En fin, ya hace falta algo a fumar para el desierto. No. Marihuana, ¿qué quieres? Quedó grabado. Se viene la policía. Estuvimos en el mercado de dátiles, pero estaba recién abriendo aparentemente. Y encima que se te tiran todos arriba para que compres algo. No fue nada divertido. Bueno, me ofrecieron marihuana, pero no, gracias. Y no hubo lo marroquí. ¿Vas a ver las lunas? No. ¿Qué ves? Deben faltar unas encuestas que no me salen. Contame, ¿qué pasa? Bueno, llegamos al lugar de los dromedarios que están por allá. Dijo el guía que a las 5 de la tarde vamos a ver cómo nos trata el sol. En esta pequeña aldea de Marricos puede verse a una nativa realizando un desastre en la cabeza de Dani. Bueno, creo que ya estamos listos. Ya están los camellos preparados allá. Perdón, dromedarios. También llegan muchos cuatris. Hay muchas camellitas 4x4. Es un lugar, la verdad, que de locura. Y miren, yo hasta me hice mi propio turbante. No me ayudó ni jorgelina. Se nota, ¿eh? Que no me ayudó nadie. Vamos a ver qué nos espera con estos dromedarios. Bueno, ya emprendimos viaje hacia los camellitos. Este video se lo quiero dedicar a Luisito Comunica, que no pudo cumplir su sueño de subirse un camello. Y nosotros lo vamos a hacer por él. De verdad estoy decepcionado. Mi corazón está confundido. Oh, mis queridos amigos de Joroba. ¿Qué hace por qué? Hola, Juanse. Hola, muchachos. Hola. Por un lado estoy asombrado, por el otro lado me da un poquito de pena. Son hermosos estos bichos, pero están como muy atados uno al otro. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Somos un montón de gente. Vinimos en diferentes tours, pero nos fuimos cruzando en todas las paradas. Y miren la cantidad de personas que somos. ¿Qué es el tío amor? Sí, porque soy un árabe. Vamos a la guerra. Ahora mismo, recién después de unos 10 minutos de estar andando, estamos ingresando en lo que es la dura en sí. Porque más allá también tenemos desierto, pero de piedra y plantas. Acá ya estamos en pura arena. Y a este le gusta ese minito. Le gustan los minitos a este. ¿Este es los minitos? Oh, que salamandras. Bueno, hemos llegado a la parte más alta. Sí. ¿Cómo estás? Nosotros todos hemos podido. Sí. Nadie en toda la expedición ha podido llegar tan alto. No mostremos la gente al lado. Y última, pero no menos importante, tenemos a Jorgelina a cabo. Mirá lo que es esto amor. Mirá, mirá dónde estamos nosotros ahora. Se está yendo el sol. Y vos amor. Y yo acá, tirado en el desierto de Sahara. Tranquila, me falta el mate nomás. No me mencionaste en tus cosas, pero todo bien. Gente, acabamos de presenciar una bajada de sol espectacular acá en el Sahara. Precioso, soñado. La verdad que si pueden, se los súper recomendamos. Creo que no hay más que decir que sigan sus sueños, porque posta que se cumple. Qué lindo. Ahora vamos a ver a dónde dormimos. En el desierto. Hola víboras. No lo sé. Bueno, luego de una gran noche con baile y cena espectacular. En las carpas acá en el desierto, ahora arrancamos de mañana para ver el amanecer. Amor, ¿te hicieron bien el turbante? Este look me lo hizo mi compañera. Un marroquista. Sabés que tenía mucha cara dormida, me dijo tamás en la casa. Bueno, nos dejaron un poquito abajo. Y ahora tenemos que estar subiendo lo que queda de la duna antes de que salga el sol. ¿Cómo venís amor? Muy bien. Dormida, pero bien. Primero vamos a ver el amanecer y nos estamos volviendo para el hostel a desayunar. Vamos con un hermoso desayuno frente al desierto. Ya para irnos y terminar todo este hermoso viaje, le decimos que Marruecos es un país enorme. No queríamos que era tan grande y la gente es hermosa. Como pudieron ver en el video, los tours estaban súper zarpados. Tanto que te mostraban la historia de cada sitio. Ahora, lo que no nos gustó mucho era que, obviamente, el guía tiene el trabajo de llevarte a locales donde tengas que comprar. Así que, bueno, eso un poquito era incómodo porque te miraban como diciendo, compra, compra, compra. Hasta que no compren no se van. Claro. Pero bueno, es ese detalle nada más que hay que aguantar por hacer un tour. Creo que todos los tours deben tener eso. Bueno, y respecto al tour en sí, el aire acondicionado por ahí falló un poquito. Todavía tenemos 10 horas de viaje, así que ojalá que funcione. Y te venden panuelos para aquí, para el desierto. Hacen toda una explicación de por qué lo necesitas. Y al final no necesitamos, no hubo tanto sol, no voló tierra nunca. Entonces, les decimos que por ahí con uno barato o con una bufanda o con un mismo sombrero puede funcionar igual. Intenten estar atentos a eso y nada más. Y el hecho de que cada persona que te cruzaste quiera vender algo, también es parte del paisaje marroquí. Sí. Así que, bueno, perdidos, este fue nuestro primer tour por África. Veremos cuántos tours baratos conseguimos por África o por el mundo. ¿Quién sabe? Y se los mostramos a ustedes. Síganse perdiendo siempre con Riz. Chau.